Ok, al parecer estoy jugando con seguidores de Instagram Porque resulta que en Instagram ahora me ponen Acabo de jugar contigo, acabo de jugar contigo Pero yo ni siquiera he aceptado O sea, no he aceptado o no por mala gente Sino porque no he tenido chance de meterme para aceptar a la gente Pero me dicen que ya jugaron conmigo, que no se que ellos Ay, what the fuck Entonces están grabados en la vaina Porque, ya, yo me voy con mi equipo ¿Dónde está mi equipo? A ver Vlogs, yo me voy aquí, vlogs Ok Ajá, yo me voy aquí con él Con vlogs Y que vlogs me cuide Porque, chavo, mira, hay unas casitas para romper Yo creo que lo que más da madera es un árbol, ¿será? Ay, no sé nada No sé jugar Yo creo que aquí, para ver Aquí, taz Taz, dame acá Dame acá esa madera, pues, ah La madera del pueblo, pues, ah Madera del pueblo de la buena, más Que el imperio no quiere que tú tengas, pues, ah Dame piedra, pues, ah Dame piedra para construir, pues, ah Mira toda la piedra que nos da, pues, ah Mira la piedra, pues, ah Bueno Si quieren jugar conmigo, tienen que agregarme Y yo, bueno, estoy jugando aquí, pelo a pelo, aprendiendo Ustedes saben Cosas, cosas de influencer, ¿sabes? Cosas de, ah De, se llama de redes sociales Porque esta gente está tan lejos Porque esta gente está tan lejos Ya, vlogs Yo me voy con vlogs Sálvame, chavo Cualquier cosa, cupa Cualquier cosa, ta, 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 ta Oh, rapidito, pa, ya Compañero, pa, ya Mentirado Sentero Sin un Kx840 Ay, como ahora sí salgo aquí Alguien cosa, marico Q Y rodeas toda esa mierda de pistola Ok, ok Voy pa' ya O sea, si yo destruyo esos autos Me dan hierro Y el hierro como que Aguanta más, ¿no? A ver Yo creo, chavo Debería, ¿no? Exacto Me das hierro Y veo una pared de hierro Para que no me vuelvan a matar Como un huevón Porque ahorita me mataron Horrible O sea, fue que sigue Ay Marico, me mataron Feo, feo, feo Loco De ahora en adelante Todo lo que construya Va a ser de hierro Para que no me jodan Para que en la huevona Tengo mucho hierro Tengo hierro infinito Pone la camioneta de mi padre Ajá Ya va, chavo Ya va Ajá, mosca 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 aquello Mira, te hago una pared de hierro Aquí que no la vas a poder tumbar Nunca Ay, esto parece Miami A ver Hay un helado Ok, ya va Yo te sigo, bro Ajá Ah, es que ya tú tienes pistola Y toda mierda Y porque yo apenas Tengo un martillito De shit Mira una pistola Mira una pistola Cabrón Eh Listo Aquí fue Tengo seis tiros Seis tiros El que se venga a meter conmigo Placa Le construye una pared Le construye la pared Brother Si no, hermano Se lo moche Ay, que vamos a hacer tanto tiempo aquí Esperando que llegue alguien Marico La estamos cagando Brother La estamos cagando Brother Bueno, muchachos Gracias por ver este video Y por calar ¿Hay alguien ahí? ¿Tú dices? ¿Tú dices que hay alguien ahí? Coño Por calarse el video Estar pendiente Yo quiero hacer tipo una serie Yo aprendiendo a jugar Desde el nivel tal O sea Creo que poco a poco vamos Aquí Conchale Aprendiendo ¿Qué fue? Marico Está disparando Sentí que dispararon Ahí, brother Brother Sentí que dispararon Brother Marico Yo quiero ir a un carro Una vaina ¿Qué es eso? Había algo flotando Brother Chamo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué? Pasajero Claro Yo dije Yo dije No hay una forma de ¿Qué bolas esta vaina? ¿Qué bolas? ¿Qué payas sería esta? Por lo menos Póngame un carro ¿Cómo me van a poner esto? Estoy que grabarlo Para el Instagram Coño Es su madre Vale Alguien me puede explicar Qué clase Payasería es esto Ni siquiera me pueden dar Un carro de verdad Me van a poner un carrito De central madirense Marico Por Dios No puede ser No puede ser Alguien me puede explicar Qué clase Payasería es esto Ni siquiera me pueden dar Un carro de verdad Me van a poner un carrito De central madirense Marico Por Dios Me van a poner Tú me debes algo Me bajo Me imagino ¿Qué? No, no, no No, no, no Bájate, bájate Ok, ya Ya, yo puedo manejar esto Yo nunca he visto eso No GTA, ahí, bueno Mira, esta es la que necesitamos Brother Esta es la que necesitamos Marico Te me olvidé Que estaba grabando Qué loco Ajá Mam, 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 mam A ver, dame esta Esta que hace A ver No gastemos las balas Marico Un enemigo ahí Epa Epa, mosca Mosca Mira que yo hago Q Y construyo Ay, Dios mío Qué miedo tengo Pero, ajá ¿Dónde están los malos, pues? Este bicho está recogiendo Todo lo que hay ahí Parece que tú me traes para acá Para robarte todo lo que hay aquí Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Subfusil táctico Coño, que será mejor Bueno, no está de más, ¿no? Mira, tiene más balas y todo Ay, mata a este huevo Ah, no, no Este es mi amigo Ay, no No, no No Nos estaban atacando Qué idiota Era yo el que tenía que Ay, qué imbécil Qué imbécil Lo que Yo les hago perder el tiempo Mira esa vaina Y la haya muerto Marico No, no, no Yo les hago a ustedes Perder el tiempo para esto Huevo, es que no puede ser Marico Se los juro En la próxima partida Ay, Dios No, no, no Chavo Qué cagada Huevo O sea, no valió la pena Ni prepararme Ni la madera Ni un coño Nada valió la pena Siete minutos Marico No puede ser Así son estas partidas Marico Qué juego tan loco Ay, me voy a armar de paciencia Y voy a hacer otro video Por favor, no se lo pierdan Bye Bye Bye